Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a lo que es mi canal CryptoPlayGame Donde estamos compartiendo juegos constantemente NFT, lo que son airdrops y también proyectos de criptomoneda Que queremos traérselos acá a todos ustedes y acá a la comunidad Así que de plano quiero pedirles que se pueden suscribir a mi canal Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente acá Y puedan estar pendiente de cada uno de ellos Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo una actualización del juego Aurori Es un juego que yo traje ya hace un tiempo atrás Que tenía una modalidad de juego que era tipo TFT Pero ahora han lanzado una nueva modalidad de juego que se llama Seekers Optocane ¿Verdad? Es un tipo de mazmorra Sin embargo vamos a ver una pequeña introducción para que puedan entenderlo mejor Seekers Optocane es un JRPG de aventuras y fantasía ambientado en el mundo de Aurori En este mundo existe una división tajante que separa dos reinos distintos El primero es Antic, un reino plagado de opresión orquestada por poderosos varones que ejercen un control absoluto Por otro lado está Tocane, un mundo encantador repleto de seres mágicos llamados Neptis Que aprovechan el extraordinario poder de Aurori para prosperar Crea estrategias y anticipa los próximos movimientos de tu oponente en este emocionante enfrentamiento uno contra uno de Neptis Cada aventura en las cautivadoras tierras de Tocane es una experiencia única Para el jugador que lucha contra Neptis salvajes y recoge valiosas recompensas por el camino Los Neptis son los habitantes nativos de Tocane Estas criaturas mágicas te acompañarán sin miedo en tus aventuras Y lucharán bajo tus órdenes para derrotar a sus oponentes Estos seres cautivadores son tuyos para coleccionarlos, entrenarlos E intercambiarlos mientras navegas por el universo de Aurori Bien amigos, había introducido un poco de lo que es este juego Entonces tenemos la oportunidad acá de hacer dos cosas Primero, obtener lo que son Neptis o capturarlos Y entrenarlos para utilizarlos con otros oponentes Y también tenemos lo que es un evento dentro del juego Si nos vamos acá a eventos, traducimos acá un poco Vemos que este evento está activo hasta el 26 de Febrero Y estaremos participando por 50.000 dólares en Aurori Pero que tenemos que hacer Bueno, tenemos que derrotar algunos Pokémones en específico Bueno, Pokémones Tenemos que derrotar algunos Neptis en específico Aunque nosotros podemos Nos vamos a encontrar diferentes tipos de Neptis Obviamente y vamos a poder obtener NFT En su mayoría NFT no tradiables Obviamente NFT para uno, comunes Y vamos a tener la oportunidad también de obtener NFTs Que se van a poder vender NFT rareza épica, rareza rara, legendaria Para eso vamos a tener que pelear o derrotar Diferentes tipos de dragones Como ustedes pueden ver acá El dragón que se llama Dracurva de Elite O el Dracurva Ancestral Cualquiera de estos dos Nosotros tendríamos una posibilidad mucho mayor De obtener un NFT tradiable o vendible En este caso, de una rareza mayor Y nosotros vamos a poder ampliar nuestra colección Como ya les mencioné Vamos a poder obtener diferentes NFT Diferentes huevos o diferentes Neptis ¿Verdad? Que nosotros vamos a poder coleccionar Vamos a poder participar en premios de 50.000 dólares Porque vamos a tener que coleccionar Esos diferentes tipos de Neptis Tanto raros como de mayor rareza Y vamos a poder participar en lo que es Una tabla de clasificación O la del BOAR Como mayormente se conoce Esta tabla de clasificación Es los que van a estar participando Dentro del pool De 50.000 dólares Si nosotros nos vamos por ejemplo A lo que es su Twitter Podemos ver que tienen ya 191.000 seguidores Es un proyecto que ya tiene un tiempo Y ha estado pagando Mencionarles que él paga a través De Solana O sea, está debajo de la recta de Solana Mejor dicho Tenemos que instalar lo que es Pantom Pero volviendo al tema principal Acá podemos ver La primera tabla Que la han publicado El 23 de Febrero De los primeros 14 participantes Que están en el TOD Por decirlo así ¿Verdad? Y al evento le quedan 10 días Porque hasta el 26 Bueno, ya le quedan 9 días En específico ¿Verdad? Para poder participar Recordemos que esta participación Es totalmente gratuita Nosotros vamos a poder Entrar al juego Sin invertir nada De plano Nos van a estar dando Lo que es Un NEPTI Totalmente gratuito De todas formas Ahorita vamos a ver eso Dentro del juego Pero Para los que no tengan Cuenta ¿Verdad? Quiero mencionarle De como más o menos Pueden registrarse Acá Pueden ver Yo tengo lo que es Mi cuenta como tal Y tengo mi billetera Ya asociada Aquí a ustedes Le va a pedir registrarse Simplemente se van a registrar Con un correo Una contraseña Directamente con un gmail ¿Sí? Y luego van a tener Que descargar Lo que es Este La wallet de Pantone Esta wallet es De Solana ¿Sí? Vamos a poder entonces Ahí tener Lo que son nuestros Solana Y diferentes también Criptomonedas Al descargarlo Nosotros simplemente Lo que vamos a A anexarlo Acá ¿Verdad? Acá nos va a poder Anexar nuestra billetera Y anexamos la billetera De Pantone Directamente ¿Sí? Obviamente tenemos Que tener Solana Cuando nosotros Queremos sacar Estos tokens ¿Verdad? Si buscamos Por ejemplo Acá En CoinGecko Y buscamos Lo que Auri Que es el token De Oruri Al día de hoy Está a 1.18 Así que está A un buen precio Un precio Bastante Bastante Este Bueno A como estaba Hace un tiempo atrás Podemos ver entonces Como ha ido Evolucionando Lo que es Este token De Aurora Así que bueno Volviendo Al principio Luego De haberse registrado Ustedes van a tener Que descargar Lo que es Epic Games Porque este juego Está en Epic Games ¿Sí? Instalan Descargan Epic Games Lo instalan De todas maneras Yo les voy a dejar Los links En la descripción Para que ustedes Simplemente vayan Directo Y en el buscador ¿Verdad? En store En buscador Buscan Aurori Ponen Aurori Y le va a aparecer Seekers Optocane Simplemente La han aquí En obtener Es totalmente Gratuito No van a tener Que pagar nada Y luego Lo instalan ¿Verdad? Ya habiendo explicado Esto Vamos un momento Adentro del juego Para explicar Otros detalles Importantes Bien Bien Una vez Dentro De acá Del juego Como tal Ustedes tienen que darle En Sync In ¿Verdad? Al darle Sync In Ellos le van a mostrar Este código ¿Verdad? Le dan en continuar Y los enviar A lo que es La página web De Aurori ¿Verdad? Como para Sincronizar el juego Con nuestra cuenta Como tal Le damos en confirmar Y listo Realmente nos devolvemos Al juego Se carga Y ya estaríamos Entrando Al juego Como tal Le damos en Star Aventure Tenemos lo que es Nuestro avatar Común Sencillo ¿Verdad? Simplemente Le damos en Seleccionar Y nos va a enviar A lo que es Una ciudad Como tal Le esperamos Que cargue Y aquí estamos En la ciudad Acá nos podemos Movilizar ¿Sí? De principio Nos van a dar Un huevo Totalmente gratuito Como pueden ver Aquí ya yo tengo El mío Es un huevo Común De una estrella Las estrellas Es el tipo De rareza ¿Verdad? Y entre Más estrellas Más poderoso Obviamente Lo que Nuestro Nepti En este caso Acá tenemos Lo que son Los huevos Yo ya tengo Un huevo Como tal ¿Sí? Ya yo lo puedo Incubar Aunque para incubarlo Necesito 500 cristales De esto ¿Verdad? Que ya vamos Ya lo voy a explicar De principio Para incubarlo Porque Como no tenemos Ningún Nepti Simplemente Vamos a tener un huevo Tenemos dos opciones Una Una es Simplemente Irnos A mano Izquierda ¿Verdad? Subimos por acá Y nos vamos A este A este aparato Que se llama Que está aquí ¿Verdad? Le damos click Y le damos En taquemeter ¿Verdad? Y nos va a llevar A la página web Pero Si Quieren algo Mucho más fácil ¿Verdad? No estando Dentro del juego O no sé Si les parece Más fácil Así Simplemente Nos vamos A lo que Es la página web ¿Verdad? Acá Nos vamos A aplicaciones Y nos vamos A lo que dice Vamos a traducir Atrás en inglés Nos vamos A app Y nos vamos A incubator En incubator Nos van a aparecer Los huevos Que tenemos disponibles Aquí como pueden ver Yo tengo uno De este huevo Me pueden tocar Le digo aquí Que es más fácil Porque podemos ver Cuáles nos pueden tocar Nos pueden tocar Única ZZOO Blockchoy Chiba Ignite Me gustaría que me tocara ese ¿Verdad? Y simplemente Lo que vamos a hacer Es darle click Y acá le damos En hatch now Yo no le puedo dar todavía Porque como Piden Como ven Me pide un fee De 500 cristales Y apenas tengo 400 Entonces le damos Pero a ustedes Como va a ser El primer huevo Le dan hatch now Y esperan un minuto O dos minutos Y les va a aparecer El nefty Que Que le salió En ese momento ¿Verdad? Volviendo al juego Para conseguir cristales Que es lo más importante Conseguir cristales Nos vamos acá Acá entramos a lo que es La mazmorra como tal Le damos en yes Y vamos a entrar A una mazmorra como tal Esperamos un momento Que cargue Acá estamos En la mazmorra Si Aquí Es muy importante Que nosotros Pasemos cerca De estos juegos Que ustedes ven acá Porque esos son Los cristales Que nosotros Vamos a estar ganando Pero Aparte de los cristales Nosotros Vamos a ir Encontrando Diferentes nefty Oponentes De los cuales Nosotros tenemos Que pelear Y derrotar Algo que tengo Que aclararle Es que si nosotros No logramos derrotar Ese nefty Nos van a Nos van a quitar Todos los cristales Que hemos hecho O huevos Que hayamos ganado Por allí Pues Ya que al derrotar Nefty Oponentes Nosotros Vamos a poder Obtener O más cristales O podemos Obtener Nefts De esa forma Nosotros Podemos obtener Nefts Comunes No tradibles No comerciales O también Tenemos la oportunidad De obtener Neftys Raros Que esos Se van a poder Vender Se van a poder Tradear Vender en el marketplace Por decirlo así Pero si nosotros Tenemos Esos tipos De nefty Y nos enfrentamos A otro Y perdemos Esa batalla Pues triste Perdemos Lo que encontramos Así que lo más importante Acá es Primero Buscar La mayoría De cristales Posible Antes de enfrentarnos Con un nefty Verdad Y segundo Al enfrentarnos A un nefty Un nefty Estar pendiente De Que rareza es Si es mayor Que nuestro personaje La vamos a tener Bastante difícil Ahora por ejemplo Aquí me conseguí Uno Como pueden ver Allí Esta uno Si yo me acerco Mucho Le envío Combate De una vez Ojo El me envía A mi Porque El es el que Me golpea Entonces Primero voy a buscar Unos huevos Por acá Unos cristales Tres más Verdad Para mostrarle Una batalla Aquí está Otro Como pueden ver Hay algunos nefty Que te persiguen Se vuelven locos Y te persiguen Este Para combatir Es la juro Entonces ustedes Tienen que correr Lo más posible Bueno aquí está Como pueden ver Yo tengo uno De rareza 1 Este de rareza 3 Así que lo más probable Es que pierda Aquí Y este Como tengo Un solo nefty No puedo hacer El swap Porque algo importante También es que Al tener Dos Tres nefty En nuestro inventario Nosotros podemos Si por ejemplo Vemos que A este Nos lo están derrotando Nosotros podemos Cambiarlo Verdad Realmente Hacemos esto Y empezamos a pelear Menos 4 Bueno vamos a ver Porque este Este nefty En particular Este oponente Lo mayormente Que hace es eso O sea El no pega casi Ah bueno Aquí ya me pegó Así que Triste por mí He sido muerto Vamos a ver Aquí Estos tres poderes Algo también Muy importante Es que deben Conocer Cada poder De su personaje Si Eso es muy importante Uff Me esquivo No Si Es que es Tres estrellas Era muy difícil Pero bueno Este es El método De juego Como pueden ver Me van a dar 30 cristales Me podrían haber dado La posibilidad De darme un huevo Eso hay que tenerlo en cuenta Así que Cada vez que derrotemos Un nefty Nos pueden dar Huevo Y nos pueden dar cristal Así que hay que tener en cuenta eso Como pueden ver Yo tengo muy mala suerte Primera mazmorra Me han ganado Así que bueno Pero básicamente Es esto Entramos de nuevo Y volvemos A buscar cristales Y volvemos A enfrentarnos A nefty Este oponente Pero claro Con la posibilidad De derrotarlo Algo aquí Muy importante Es este dragón Que ustedes ven acá Este dragón Tienen la posibilidad De que les dé Un token Un token Ahora Un nefty épico Verdad Este totalmente gratis O sea Tienen más probabilidades Al derrotar un dragón De esos Tienen más probabilidades De obtener Un nefty Raro Traviable Sin embargo Hay que tener en cuenta Que es difícil ¿Por qué es difícil? Porque es más fuerte Que un nefty Común Como el que yo Me enfrenté hace poco Entonces Eso tienen que Tenerlo también En cuenta Si se tiene ya 3, 4 Por lo menos 2, 3, 4 Neftys En nuestro inventario Pues perfecto Porque si nos van A derrotar uno Podemos hacer el SWAT Por otro ¿Verdad? Y si nos tocan Derrar esas 2, 3 Pues mucho mejor Porque si vamos A poder derrotar El dragón Mucho más fácil Vamos a enfrentarnos A este nefty Que está aquí Para ver Que tipo de nefty Es a un nivel 1 Este posiblemente O posiblemente no Tengo que derrotarlo Lo juro No posiblemente Entonces elegimos acá Los poderes Menos 11 Bien Menos 16 Mal Dejan Se subió su defensa Se bajó su defensa Ok Menos 12 Me lanzó una maldición Vamos a lanzarle Vamos a lanzarle El tercer poder Que el tercer poder Quita bastante Confirmar Uff Me esquivo Es que Ah bueno Listo Lo derrotamos Por fin Vamos a ver Que nos dieron Que nos dieron Vamos a ver Vamos a ver Ah bueno Nos dieron 30 cristales Perfecto Ya tenemos 49 cristales Nosotros podemos seguir buscando cristales O simplemente Buscamos directamente Un portal Para salir de la mazmorra O sea Nosotros Si ya Este derrotamos A ese nefty Bueno Podemos seguir buscando cristales Que es lo más importante Lo más importante Es obtener Lo mayor Eh Si La mayor cantidad de cristales Posible ¿Verdad? Para dirigirnos a lo que es Este portal de salida El portal de salida Y Nos vamos Ya terminamos la mazmorra O Podemos seguir buscando cristales Y Eh Combatiendo con neftys Eso Cada uno Eh Lo Escoge Si yo quiero más cristales Porque necesito Cristales Para poder Este El Liberar ¿Verdad? Eh Lo que es El El nefty Que tengo en el huevo Lo tengo encubado ¿Verdad? Entonces Quiero Ver Que me toca Y ojalá que me toque Un nefty bueno Así que bueno Voy a seguir buscando Por acá Lo que son Algunos cristales Si Y luego Me salgo De lo que es La mazmorra Como tal Pero bueno Ese Es básicamente Lo que debemos hacer Buscando cristales Y peleando con neftys Y obteniendo Neftys Diferente Y Eh Tratar de sacar Lo que son Neftys raros Para poder Este Venderlos ¿Verdad? En el marketplace Porque Se están vendiendo Muy bien Uff No quería pasar Por ahí Bueno Vamos a ver Bueno este es nivel 1 Vamos a ver si tengo suerte Que peleamos acá Con estos dos poderes Uy Uy Menos 18 Bien Este pega como niña Así que bueno Vemos la posibilidad de ganarle 1 2 Como les mencioné Hay que tener en cuenta O saber los poderes De nuestro neftys Para poder entonces Pelear bien Uy Se puso escudo Vamos a ver Ok Menos 25 Por lo menos Se puso escudo De nuevo No dice nada El último poder Siempre Este Se desbloquea Creo que es en el turno 5 Uy Ese golpe estuvo fuerte Uff No puede ser El que me vaya a ganar Increíble Un golpe más Y me mata No puede ser Que yo le digo la verdad Vamos a ver Ah Si Lo derroté Perfecto Vamos a ver Que me dieron Un huevito No Bueno Me dieron 30 Si Bueno Las posibilidades De que toque un huevo Es un poco baja Sin embargo Ya a mi me tocó uno Es imposible De mente Que te puede dar Un O un Nefty Más asegurados Son los dragones Pero como les mencioné Un poco más Fuerte O sea Los dragones son fuertes Si a mi ese me quito 20 Un dragón Quita 120 Un poder especial Entonces hay que tener en cuenta eso Aquí lo que voy a buscar Es el La salida de la mazmorra Porque ya tengo ya 105 Cristales Mirad Que se me hizo Por aquí está Así que voy a buscar Simplemente la salida Para irme Antes de que me mate Bien Ya estando de fuera De acá De la mazmorra Como pueden ver Ya tengo ya 587 cristales Así que bueno Simplemente lo que hago es Irme a la página ¿Verdad? Y acá Le doy en Hubsnow Como pueden ver Ya yo tengo ya el huevo Le doy click Y le doy acá En Hubsnow Esperamos que se procese ¿Verdad? Procesando Esto puede tardar Como les digo Un minuto Puede tardar Dos minutos Eso va a depender Yo voy a ponerle Pausa al video Para que Entonces Salga lo que es El El Nefty Bien Como pueden ver Me salió Este pajarraco ZZO Me salió Común Por decirlo así Y bueno Acá tenemos Lo que son Sus diferentes Estadísticas Que veo Tuve pésima suerte ¿Verdad? Pero bueno Es lo que hay Lo que queda ahora Es seguir buscando Nefty Lo importante Es que Ya tener Dos Nefty Si te Por ejemplo Te enfrentas A uno De nivel 3 ¿Verdad? O con 3 estrellas Tu puedes hacer El swap Te están derrotando Uno Haces el swap Por el otro Y bueno Sigues peleando Y así sucesivamente Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Si fue así Dejenme un like Suscribanse al canal Que me ayudan mucho Dejenme algún tipo De comentario Alguna pregunta Que ustedes tengan ¿Verdad? O algún proyecto Que ustedes quieren Que yo traiga Acá al canal Y así compartirlo Con ustedes Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video